que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a sky byte de la línea generations clase voy ayer de hasbro y pues aquí lo tenemos en su representación de este tenemos a este pedacón en este muy bello y hermoso robot tiburón robotizado la verdad es que está muy bonito creo que está más apegado a la versión de la este de la cómo se llama de la caricatura y el de takara está más apegado a la versión del juguete que salió originalmente de esa serie tiene en modo robot bueno aquí como lo vemos en modo este de tiburón se ve muy bien vamos a hablar cada cosa a su tiempo la boca pues abre y cierra un poco este nada del otro mundo no es gran cosa ahí lo vemos muy buenos detalles de metal por ahí partes de robot digámoslo así este de ambos lados no es simétrico el diseño lo cual hay pero no es simétrico lo cual lo hace versátil bueno no versátil lo hace este muy llamativo ahí tenemos un color metalizado de a un lado de las branquias los ojos ahí están miren no son transparentes están de rojitos y la cola pues tiene acá un gimmick para girar la cola pues aquí se mete un este un misil digo no es para que tire misiles por la cola no vamos a ponerlo de este lado un momento en general la peli la película en general la figura es regular en general no digo que es muy buena y ya vamos a ver ahorita porque este vamos a comenzar a transformarla bueno antes de que tengo por ahí bueno en modo vehículo es más o menos así de bueno en modo tiburón es más o menos de este tamaño para que lo para que lo aparecien así de bien salta willy salta bueno willy wally si willy wally ya se me olvidó a lo mejor esta ni es el nombre bueno vamos ya a comenzar con la transformación vamos a empezar por aquí enfrente esta cosa las separamos estas piezas de las branquias espero no verme bueno de hecho si me voy a ver un poco tonto levantamos desde acá abajo porque no pude separarlas de arriba ahí está las estiramos de esta manera tablamos ok ahorita vamos a proseguir con lo demás ahora vamos a separar estos paneles de aquí y vamos a alejar un poco la toma ahí está vamos a bueno estos vamos a echarlos para un lado para que no estorben y ahora los paneles estos los hacemos hacia un lado de aquí levantamos esto de una vez así levantamos la cabeza a las de acá levantamos lo que va a ser el pecho de esta manera giramos ahí vemos el símbolo predacon muy bonito color morado ahí bueno ahora la cola está la separamos la separamos así giramos para el otro lado giramos para el otro lado ahora sí ahí va vamos hacia abajo listo ahora de este lado giramos movemos hacia abajo ahí quedó de este lado para la mano así giramos todo este panel sacamos las la mano estas manos como las odio no no me gustan para nada ahorita les voy a dar el detalle cerramos el panel aquí así bueno ahí está ay épica ok giramos y abrimos aquí el pulgar la cabeza la vamos a girar de una vez y estos paneles de atrás bueno estos los vamos a girar vamos a ponerlos hacia abajo los vamos a poner así estos paneles los giramos hacia atrás y ahí quedó según el instructivo podemos dejarlos así pero por el instructivo dice que se queden así pero por alguna razón deben se colapsan estos paneles o sea van más o menos así creo yo no este personaje no es bueno no el personaje la línea arriba de donde es este personaje no es no soy muy fan la empecé a ver no soy muy este gustoso de los predacons que son medio tontos en esa serie quizá es por eso que me cuesta trabajo verla pero pues ahí lo tenemos vamos a llevarla ok ahí va más o menos si digo más o menos ahorita les digo porque ok creo no conozco la figura original en digo la he visto en fotos y ya sé que tiene otra otro un diseño pues bastante un poquito más austero pero creo que es mucho mejor pieza esa que esta eh cosas que no me gustaron las piernas son demasiado delgadas ahí pueden ver la estructura de las piernas eh es es demasiado endeble con con esto miren esto es algo que no me gusta para nada o sea si se mantiene y todo pero ah cielos o sea mmm son demasiadas piezas aguladas por todo bueno no aguladas son piezas de plástico no tan sólido y creo que por eso es que tiene esa temblorina eh otra cosa que no me convenció es que los hombros están demasiado hacia atrás otra cosa que no me convenció es que la cabeza siempre siempre ve hacia abajo eh debería estar más hacia arriba no sé y y luego ni siquiera tiene un ball joint para poder este levantarla no y que gire no ahí está la cabeza solo gira eh y el único soporte pues es así tiene una tiene una lengüeta ahí pequeña en la parte baja de la base de la cabeza ya bien que sea es que esté ahí o que esté un poco más abajo pero en ninguna de las dos funciona muy bien eh otra cosa que también falla es la ausencia de una mano que gire esto se puede resolver con un ball joint como lo es con el con este rachet de universe por ejemplo eh el detalle si es bueno que tenga su su pulgar eh otra cosa que también al menos mi figura no sé si todas es que tiene unas articulaciones demasiado flojas demasiado flojas este son las que más sufren estas no los hombros eh bueno eh las articulaciones pues si están son bastantes eh giran bastante bien eh tiene este el gimmick que les mostré hace rato que gira y pues de una vez vamos a ponerle aquí el misil ok eh de este lado pues eh esta también aquí el codo también está sumamente flojo eh si quieren doblarla la el codo pues solamente lo hace hasta allí y y pues bueno bueno y es la misma estructura bueno el mismo diseño que no permite eh un diseño más óptimo optimizado para la figura no no sé le faltó tal vez un poquito de coco en en estas articulaciones creo yo eh aquí no tanto pues puesto que la la mano digo es una cola no como en otras figuras aquí también está un poquito un poco floja ahí se dan cuenta de ahí en fuera pues está pues decente no creo que no es una figura que ah me faltó separar estos hombros creo que no es una figura que pueda yo recomendar ampliamente me gustó cuando salió cuando salieron las fotos los anuncios y dije oh que bonito se ve yo quiero uno y ahorita pues no me arrepiento enteramente pero si estoy un poquito desilusionado de 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 esta figura vamos a ya finalmente verle la ah y y no me gusta la pose que que agarra no realmente no realmente no 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 luce la figura no luce creo yo vamos a verle el rostro para se oye medio raro que le veamos la cara la cara de menso pues el detalle de la cara creo que si es bueno tiene la la cara pintada en amarillo metálico los ojos rojos y los detalles de los de los dientes pues se ven bastante bien enfoca ahí está y está a punto de caerse ya vamos a sacar aquí la la foto para el thumbnail ahí lo vemos uno dos tres clic ya por último pues la comparación de tamaño eh de costumbre y pues ya que lo tengo aquí a la mano vamos a poner hound para que vean más o menos de qué tamaño es eh si le saca un un buen y pues es esto es todo eh um clic bueno ya es todo por el momento este fue skybite eh de la línea generations traído directamente desde robots in disguise está más o menos no sé no me no me termina de convencer bueno ahora sí nos vemos en el próximo video amigos cuídense mucho chao con chico 뉴스 medio achi cheúl la un bagus a merci Gracias por ver el video.